acá estaba yo miren qué pasa este vídeo yo quería poner este bueno yo lo pongo así no acá pero esto estaba cubierto de un remarcado aparte del marcado tenía un cuadro que cubría todo el enlace y acá este salía un recuadro con este con la nota sobre la lo que querían hacer pues era el formato el en texto ya formato texto pero acá no abre la posibilidad de los enlaces solamente te pone texto y miren acá en texto el tutorial dice que debe abrir acá como caminín por decir acá ya acá te pone pues detalles de cómo quieres que cambie esto no ya pero eso no sucede acá en texto en texto debería ser así o por ejemplo acá te da opciones otras opciones para poder cambiarlo menú o todo lo que sale por acá abajo ya y esto no sale igual en texto miren en texto esto no sale en texto negrita acá sale por acá negrita subrayado subrayado texto tachado tachar dice esto lo que estaban haciendo estaban tachando el texto y de manera que salió un cuadro y me prohibía avanzar con lo que estaba informando bueno pasa por acá yo le pongo el vínculo y el vínculo le pongo un nombre para poder ubicar este ubicarlo y esto lo que estamos haciendo estaban tachando esto le ponen un recuadro y me evitaban hacer esto pero yo lo subo el vídeo tengo que ir a la cena porque si no no hay no hay de dónde son 445 ya son 445 ya les comunico ya esto es lo que dije de wikileaks pero wikileaks yo subí el vídeo este quería ponerlo porque estos son estos son vídeos ya miren como lo hacen miren está mirando y no no debería ser así no yo lo pongo caminín lo ponen ya qué pasa esto es reglas vamos a ver si es verdad y está mirando él está ahí porque michael está ahí por estaba ahí para controlar el televisor y me aburría porque no tenía nada que hacer no tenía teléfono no tenía laptop no tenía nada y lo único que me quedaba a mí después de hacer las publicaciones en los diarios del pueblo venía a ver televisión pero bueno pues eso ya pasó es dios quien hace el evangelio y ahora me dio pues con qué defenderme no y acá por eso que molestan de esa manera bueno yo les subo el vídeo ya están arriba como ellos hacen esto no acá están los dos tutoriales uy no está cómo es esto es un refresco este es uno este es de wikileaks que habla sobre detalles de un programa encubierto de hackeo de la silla eso es lo que están haciendo y el otro el vídeo este de cómo ellos ingresan al laptop pagando una aplicación y este es el otro vídeo lo han remarcado bueno yo les subo el documento